5 Teletubbies.exe captados en cámara Número 1. En esta ocasión tenemos a una influencer que asegura haber logrado captar en video a Dipsy el segundo teletubie de la serie infantil Teletubbies. Pero esta vez logró captar a un Dipsy muy terrorífico, como vemos este personaje quiere entrar a la casa de la chica, pero esta no le deja, a lo cual de un momento para el otro este se va. Al rato vemos como la chica al salir a ver si todo estaba en orden encuentran un paquete muy extraño, en dicho paquete solo encuentran una cinta de video y una hoja de papel el cual decían cosas muy aterradoras por lo que las chicas empiezan a tener mucho miedo. Opa! Opa! No hayas. Opa! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.